Muy buenas noches, señoras y señores, amigos y amigas que están con nosotros en este día domingo a través de El Vanguardista, medios digitales para la provincia de Inbabura, el Ecuador, y el mundo, saludos afectuosos a nuestros televidentes en Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato, Machala, en Río Bamba, en la provincia del Carchi, así como también en el mundo entero, especialmente en España, Estados Unidos, y Canadá. El día de hoy vamos a tener un diálogo muy interesante con el viceministro de salud pública, se trata de el doctor Salomón Proaño, quien fue coordinador de salud en la provincia de Inbabura, y pues ahora es el flamante viceministro de salud, y pues estará junto a Camilo Salinas, en lo que tiene que ver a el Ministerio de Salud Pública. Con más de doce años de experiencia, el doctor Salomón Proaño es el nuevo viceministro de salud pública, y pues ha sido muy ligado a la provincia de Inbabura. Ha pasado en su momento por varias elecciones, como la del distrito de salud, y también lideró el hospital San Luis de Otavalo, antes de ser nombrado coordinador sonal, estuvo de gerente general del hospital San Vicente de Paul de la ciudad de Ibarra. Queremos dar la bienvenida, doctor. Buenas noches, un gusto tenerlo con nosotros, sabemos que está acá en la provincia de Inbabura, ¿cómo avanza la vacunación? Hoy escuchábamos y veíamos el material informativo de que se sobrepasó la meta de un millón de vacunados. ¿Cuál será la siguiente etapa? Bienvenido. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Sí, creo que es importante reconocer que el plan vacunarse contra la COVID-19 avanza a paso firme. Cada vez son más los ciudadanos que reciben la dosis en el Ecuador. De hecho, pues, muy contentos porque hemos ya sobrepasado el millón de vacunas, y eso es muy bueno. Nosotros, pues, intentamos este momento llegar a dos millones de personas hasta el veinticuatro de mayo, y pues, vamos a buen ritmo, y pensamos que podemos cumplir esa meta, ¿no? A propósito, doctor, vemos de que ha habido algunas dificultades, no ha sido fácil como recibieron ustedes del Ministerio de Salud Pública. Ha habido la colaboración, hemos visto que usted recibió justamente las vacunas en el Hospital Mariscal Sucre. ¿Cómo va a definirse esta segunda etapa de las personas que todavía no han sido vacunadas? Mañana empieza también el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a vacunar a los afiliados mayores de sesenta y cinco años. Así es, eh, tuve la oportunidad, pues, de, en este momento, de trabajar conjuntamente con el doctor Camilo Salinas, como Ministro de Salud Pública, eh, venimos, eh, realizando muchas acciones conjuntamente, y pues, eh, tuve también la oportunidad de recibir recientas treinta y seis mil dosis de vacuna que llegaron, eh, hace unos días, eso, eh, es parte del fortalecimiento para poder tener nosotros lo necesario, los insumos necesarios para poder seguir y continuar con la vacunación en sus diferentes fases. Nosotros, pues, hemos, eh, ya iniciado con una vacunación al personal sanitario de los hospitales públicos, privados, a los adultos mayores, de los centros geriátricos, trabajadores, eh, pues, básicamente de, de la salud que han sido beneficiados y continuamos, ¿no? Continuamos a la vez que seguimos tratando de, de, de culminar con estos grupos que por una u otra razón, muchos no lograron vacunarse, pues, seguimos vacunando al, al restante de personal de salud, al restante de adultos mayores que todavía nos falta, a la policía nacional, a las fuerzas armadas, a los bomberos, al personal de recolección de desechos también, que es muy importante decirlo, que también son parte de la primera fase, justamente el día de hoy, eh, vengo de tener una reunión con ellos justamente, en, en Otavalo, eh, yo quiero que estén tranquilos porque, eh, es nuestro compromiso poderles vacunar, a los profesores también, de todos los niveles, al personal, eh, eh, vulnerable, población, pues, que, que tiene cáncer, que tiene enfermedades crónicas, eh, no transmisibles, nosotros, pues, eh, intentamos lograr vacunar a todos ellos, vendrá próximamente una, una fase también, en el futuro, en donde ya podrán vacunarse absolutamente todas las personas mayores de dieciocho años, esa, es, es, ya una fase futura, una segunda fase que, que vendrá después de que acabemos los grupos prioritarios, y después, pues, también una tercera fase que ya será únicamente hacer un barrido de todas las personas que no, eh, se ha logrado hacer. Ese es el trabajo que estamos, eh, haciendo, estamos muy enfocados en la lograr, eh, vacunar, sin embargo, no, eh, hemos descuidado también otras aristas que también son importantes, como el tema de discapacidades, a quienes no solo vamos a vacunar, sino que estamos entregando ayudas técnicas, eh, y, pues, creo que eso también es importante recalcarlo. Ahora, doctor, eh, justamente avanzando en este tema de la vacunación, ¿cuál serían las recomendaciones? Acabamos de ver un, eh, reportaje presentado por Visión tres sesenta en el noticiero de Coavisa, en donde se ve dificultades, sobre todo en los hospitales, ¿cuál serían las recomendaciones? Están ya colapsados, no hay oxígeno, no hay algunas, eh, de alguna manera, eh, medicamentos que, eh, la gente como que está especulando, ¿cuál serían las recomendaciones, eh, lo luego de que estamos en este confinamiento, los fines de semana, eh, los casos se siguen incrementando, y, pues, vemos de que pese a el toque de queda, la gente sigue, pues, saliendo, sigue haciendo sus fiestas, y vale la pena, pues, un poco, eh, ponerlos en la realidad, muchos familiares, amigos y conocidos han fallecido, entonces, hay que tomar conciencia respecto al cuidado que debemos tener, más aún cuando se está haciendo el esfuerzo necesario por parte del gobierno, en lo que tiene que ver a la vacunación. Sí, bueno, eh, muchas gracias siempre a los medios de comunicación que nos permiten hablar de este tema tan importante. Nosotros venimos diciéndolo desde octubre, noviembre, los feriados, ¿no?, que hubieron, diciembre, nuevamente, y, pues, carnaval, nuevamente, semana santa, nuevamente. Hemos insistido y hemos persistido en decir a las personas la importancia de sensibilizarnos con el uso de la mascarilla, con el distanciamiento del resto de personas, con el lavado de manos, que también es importante. Importante no acudir a sitios donde vemos que se aglomeran muchas personas. Hemos visto patios de comidas absolutamente llenos, que no respetan el aforo. Hemos visto también personas que, pues, realizan hasta fiestas clandestinas, con apoyo de la misma comunidad, de la misma dirigencia, y eso apena muchísimo. Hemos visto jóvenes, jóvenes, casi niños, adolescentes, que también salen, de pronto organizan fiestas, y eso afecta muchísimo a la final. No siempre COVID nos va a afectar solo a la persona que se contagia. Recordemos que en casa tenemos personas vulnerables, tenemos adultos mayores, tenemos personas que tienen bajas defensas inmunitarias por su condición de salud, tienen hipertensión, diabetes, cáncer, enfermedades inmunodepresivas. Por tanto, qué importante es que nos sensibilicemos y que nosotros podamos crear conciencia a tal punto de evitar las aglomeraciones, evitar las actividades que impliquen estar conjuntamente con muchas personas. Y es por eso que el Ministerio de Salud Pública, en una forma muy responsable, también solicitó en el COE nacional que pueda haber la restricción, la restricción vehicular, que pueda haber los toques de queda, porque de algún modo, con esto lo que intentamos es bajar el nivel de contagios, pero para eso necesitamos la colaboración de absolutamente todas las personas. Eso creo que es importante que lo entendamos, porque como ustedes ven, tenemos hospitales que pues están en su máxima capacidad y pues después vienen los problemas de no poder conseguir de pronto alguna cama, alguna, alguna ventilador en unidad de cuidados críticos, pero recordemos que quien llega a ese estado es porque ya tiene deteriorado su pulmón. Y eso quiere decir que también hubo un tema de pronto de una rápida evolución de la enfermedad causante muchas de las veces porque las personas no acuden tempranamente cuando ocurren los primeros síntomas no acuden a los centros de salud. Importante que ante los primeros síntomas podamos acudir a la puerta de entrada del sistema de salud que son los centros y subcentros de salud. Qué importante acudir allá para que un médico pueda diagnosticar, evaluar y pues determinar cómo va a llevar esa enfermedad. Si es o no es COVID. Importante realizar pruebas también cada vez que sea necesario realizar un hisopado, una prueba rápida, una quimio-luminiscencia. Todo esto también ayuda a identificar a una persona COVID y también una vez identificada podemos lograr hacer ciertos cercos epidemiológicos, ¿no? Podemos recomendar a esa persona no reunirse con más gente y así evitar seguir contagiando a más personas. Doctor, estamos recibiendo varias preguntas, especialmente de la ciudad de Quito. Hoy en el colegio Benarcazar, en las afueras, hubieron algunos inconvenientes, sobre todo con algunas personas que de alguna manera a última hora a través de redes sociales se le estaba con invitando a que se acerquen a la vacunación. ¿Cuáles son los mecanismos de comunicación oficiales? Vemos de que ayer inclusive una fuerte lluvia afectó a las personas que se dieron cita, inclusive a los docentes en el parque bicentenario en Quito. ¿Cómo se está trabajando con el Ministerio de Educación, con las instancias correspondientes para no tener que hacer esperar y tener largas filas, largas colas? ¿Cómo está el tema de la vacunación? ¿Existen las dosis necesarias? Se habla de que se ha garantizado, al menos en estos días, que falta del gobierno del presidente Lenín Moreno dar continuidad a este tema de la vacunación y superando estos problemas que se han dado. Vemos que en otras provincias también han existido algunos inconvenientes respecto al tema, sobre todo de la primera vacunación. Sí, se ha tratado de tener una programación en cuanto a la vacunación y de realizar un proceso ordenado y para eso se ha agendado a las personas a través de CNT. CNT cruza las bases con registro civil y empieza a enviar mensajes de las personas para que éstas acudan en la hora correspondiente, es decir, ocho, ocho y media, nueve de la mañana, diez de la mañana, once, doce, así, hasta la tarde. Lo que nosotros hemos notado es que dentro de nuestra idiosincrasia, muchas de las veces, por más que usted tenga la cita a la una de la tarde, pero la gente está ahí seis, siete de la mañana ya en las afueras, como tratando de ganar un espacio, ¿no? Por otro lado, es increíble, pero hay gente que se presta para enviar mensajes falsos. Entonces, ellos le dicen, por ejemplo, ahora, lo que pasó en el colegio en Alcázar, sale un mensaje falso que dice que vengan todos los profesionales que no han sido vacunados, que vengan, que a partir de las seis de la tarde les van a vacunar. La gente, pues, crédula también acude con esa esperanza de que le vacunen. Ellos que llegan, obviamente, no estaban considerados dentro de, porque había un agendamiento, porque había una lista previa, y quienes vienen después se sienten un poco decepcionados por el hecho de que no fueron tomados en cuenta. Claro, ellos creyeron en un mensaje que empezó a circular. ¿Qué nos toca hacer? Nos toca meter ahí veinte brigadas más de vacunadores, nos toca sacar veinte, qué sé yo, mil dosis más, dos mil dosis más, que nos ha tocado hacer un poco para frenar esa situación. Lo hemos hecho, hemos tratado de solventar, pero hay un tope también, ¿no? Entonces, les pedimos a la gente que hasta ahí no más. Recordemos que además nosotros tenemos cierta restricción, un toque de queda, y la gente ya no puede quedarse hasta tan tarde porque tiene que regresar a su casa. Entonces, eso es lo que hemos hecho. Yo entiendo que hay una, a veces hasta desesperación y deseo de colocarse la vacuna, pero sí debemos decirles a todos que debemos tener un orden lógico. Nosotros vamos agendando a través de CNT, y la gente va a ir viniendo, y si no le toca hoy, si no le tocó hoy, le va a tocar mañana, pasado, en esta semana, o quizás en la próxima semana. Ojo, que el tener la vacuna no implica que no se vaya a contagiar, van a ser mucho más leves porque ya tiene defensas gracias a esa vacuna, pero también debemos seguir manteniendo la responsabilidad de usar una mascarilla, de tener un distanciamiento con el resto de personas, porque igual vacunados podemos también contraer el virus y también podemos contagiar a otras personas que probablemente no están vacunadas. Entonces, sí hay un tema también de corresponsabilidad en esta situación. En la mayoría de ciudades ya se ha ido solventando este tema, ya no existe aglomeraciones en el momento de la vacunación. Sí tenemos a veces casos muy puntuales en que se nos ha salido de las manos, pero nosotros seguimos trabajando, seguimos haciéndolo con mucho gusto. Recordemos que los profesionales de la salud han venido dando una muestra de patriotismo, una muestra también de ética, de valores, una muestra también de fortaleza y de profesionalismo. Trabajando viernes, sábado, domingo, días que normalmente son vacunación de descanso, donde mucha gente procura descansar y estar con su familia, nosotros hemos tenido que estar trabajando y hemos tenido que estar en los puntos de vacunación para lograr que todos tengan esa oportunidad de vacunarse y poder y lograr cumplir esas metas y avanzar lo más pronto posible. Entonces, yo creo que eso también debe reconocerse la gran labor que hacen nuestros equipos de salud. Definitivamente, para que se logre realizar una organización de un proceso de vacunación en un punto de vacunación, con brigadas de vacunación, se requiere de un trabajo operativo, técnico y administrativo muy grande. Y eso se lo está haciendo en todo el país y creo que es meritorio también para los profesionales de la salud felicitarles y reconocer ese trabajo que vienen haciendo ya desde hace mucho tiempo y que no han bajado la guardia hasta hoy y que vienen atendiendo en centros de salud, en hospitales y en puntos de vacunación. Creo que eso es digno también de reconocer. Doctor, existen varias inquietudes, sobre todo de la gente de Cuenca de Ambato, de Río Bamba. ¿Qué pasa con algunas personas que de pronto la misma gerente de CNE, Marta Moncayo, señalaba de que a veces es cuestión del teléfono del celular, tienen teléfonos muy antiguos y no les llega la información. Es por eso que a veces les han enviado y no han acudido a las citas. ¿Qué sucede con esas personas que han quedado rezagadas para la primera dosis de vacunación? Tenemos otra pregunta también respecto a la escasez de Actemra, que generalmente cuesta entre trescientos cuarenta, trescientos cincuenta dólares, pero como no hay en el mercado, hay personas que están especulando y vendiéndolas hasta en más de mil dólares, igual sucede con los tanques de oxígeno. ¿Cómo se va a trabajar en este tema para evitar la especulación que no es justificable en esta época de pandemia, cuando hay muchas personas que están en las afueras de los hospitales, no hay unidades de cuidado intensivo vacantes ni disponibles en algunas provincias del país y esto causa justamente más preocupación. Es por eso que hacemos un llamado inclusive para que la gente tenga los cuidados respectivos y pues sobre todo no se haga esta especulación con estas medicinas y el oxígeno, doctor. Sí, 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 claro que sí. Bueno, voy por la primera pregunta. En realidad existen teléfonos a los cuales de pronto no llegan los mensajes que le emitan, pues hay más bien casos también en donde no hay señal, hay sitios donde es inaccesible, hay personas también que por su condición física o económica no pueden trasladarse a otro sitio. Nosotros estamos en este momento trabajando también con brigadas móviles para poder cubrir todo lo que son personas con discapacidad severa, es decir, mayor de un 85% de discapacidad. Generalmente todos ellos pertenecen a un programa que se llama Joaquín Gallegos Lara y son beneficiarios inclusive de un bono. A todas estas personas nosotros estamos vacunando casa a casa, ¿sí? Y obviamente, y como yo manifestaba hace un momento, va a venir, va a llegar un tiempo en que podamos ya empezar a vacunar a toda persona mayor de 18 años. En su momento va, va a llegar ese momento y nosotros vamos también a ir haciendo un barrido para poder completar todas las personas que se quedaron rezagadas. Por otro lado, también, como sabemos, de todas las personas que han sido agendadas, a veces no llegan todas, existe un ausentismo, eso más o menos se detecta ya tipo 3 de la tarde, por tanto, ¿qué hemos dicho nosotros? 3 de la tarde, adulto mayor que tiene más de 85 años puede acudir a los puntos de vacunación sin tener ninguna cita. Esa persona puede vacunarse. Igualmente, personas con discapacidad mayor de 50% de discapacidad puede acercarse a partir de esa hora para ser beneficiaria, ¿sí?, de la vacuna, contando con las dosis que han quedado de los ausentismos. Es decir, ellos no necesitaron ser agendados, pero van a esa hora con la esperanza de poder ser vacunados. Las vacunas que quedaron del ausentismo, nosotros las colocamos ese mismo día a otras personas que sí quieren esa vacuna. Eso es lo que estamos haciendo. En realidad, en la otra pregunta, en realidad nosotros, pues, vimos una escasez de oxígeno, una escasez que no es solo de Ecuador, que es un tema a nivel mundial. Más sin embargo, tomamos acciones inmediatamente, vimos cómo en ciertos casos estaba un poco exportando inclusive el oxígeno y se restringió ese tema, ¿no? Ese tema está restringido, es un tema que se pudo corregir para poder tener oxígeno acá y que no se desabastezca. De todas maneras, no deja de ser preocupante la alta demanda que existe de oxígeno y obviamente eso, pues, dentro de un mercado puede querer jugar con los precios y, pues, por eso, nuevamente, o sea, el tema también es de corresponsabilidad nuestra de el cuidado que debemos tener para evitar contagiarnos. Eso, respecto a algunas medicinas que igual han escaseado, es un tema mundial, ¿sí? Cuando hablamos de ciertos antibióticos, debemos recordar que también el mal uso de los antibióticos ha generado una gran resistencia microbiana. Y cuando nosotros tenemos COVID, cuando nos contagiamos de COVID, esto es un tema viral, no es bacteriano, no es fúngico, es viral. Normalmente no necesitaríamos de inicio tomar antibiótico, más, sin embargo, por temas de sobreinfección que puede darse, los médicos en su momento, pues, cuando es necesario, le recetan antibiótico. Pero lamentablemente sí hemos visto un mal uso de ciertos conocimientos de muchas personas que directamente ya tienen anotado ahí hasta qué comprar, van a la farmacia y compran medicamentos y luego más bien se complican. La recomendación nuevamente es que teniendo cualquier tipo de sintomatología, por favor, acudamos al centro de salud más cercano. Es importante que un médico le valore y pueda establecer qué enfermedad tiene y cuál es el tratamiento que debe seguir para poder cuidar su salud. Estamos conversando con el doctor Salomón Proaño, viceministro de Salud Pública. A propósito de lo que fue el reportaje de Visión 360 del colega periodista y amigo Hernán Higuera, qué podemos decir respecto al futuro de la salud. Hay muchos equipos que están dañados, deteriorados, vehículos igual que ya están prácticamente para remate y el futuro sobre todo de las vacunas. ¿Cuántas vacunas están garantizadas? Hay gente que de pronto tiene el recelo, dice, y yo prefiero la de Johnson y Johnson. Sin embargo, no va a llegar esta vacuna o de pronto no hay la de Pfizer, sino la de AstraZeneca. ¿Cuál es la diferencia? Y un poco también para que la gente tome conciencia respecto a lo que es el tema de la vacunación. ¿Qué costo tendría esto para el gobierno? Porque en algún momento se decía que se lo pueda vender por cualquier institución, inclusive sumarse los municipios que estaban pidiendo, en este caso, el de Quito y Guayaquil. ¿Cómo, qué nos podría decir respecto a estos temas que también es importante que conozca la ciudadanía del país, doctor Salomón? Correcto. Bueno, en esta parte voy a empezar desde el último. Creo que es importante la colaboración de los GATS, ¿sí? No tanto en la compra de vacunas, sino más bien en la logística que se nos pueda dar para poder ayudar a colocar estas vacunas. Es decir, el Ministerio de Salud Pública pone la vacuna y los GATS nos pueden ayudar, por ejemplo, con el transporte para nosotros poder llegar a toda la población, a quienes no pueden acercarse a los puntos de vacunación, por ejemplo. Nos pueden ayudar con espacios amplios, grandes, en donde se pueda ubicar puntos de vacunación, nos pueden ayudar con personal digitador, con temas logísticos, básicamente. Eso, pues, siempre es bienvenido. Acá nosotros lo que necesitamos es tener una sola bandera, una bandera blanca de lucha por la salud, básicamente, ¿no? Y, pues, siempre abiertos a poder trabajar con cualquier GATS municipal, parroquial, etcétera. Por otro lado, sí, comentarle que nosotros, pues, hemos logrado hacer bastantes gestiones muy interesantes, en base a las cuales tenemos la posibilidad de traer la vacuna Pfizer hasta Seneca Oxford, también la iniciativa COVAX Facility, que tenemos, Sinovac, en fin. Esto suma 20 millones, más de 20 millones, en realidad, de vacunas que están ya gestionadas en este momento, están negociadas prácticamente. Esas van a llegar al Ecuador y todas las vacunas son científicamente avaladas. No estamos comprando nada que no tenga una validez y un soporte científico. Por tanto, pues, recordemos que cualquiera de ellas va a ser beneficioso para todas las personas. Importante, claro, sí, tener en cuenta lo que el médico le va a manifestar cada vez que usted acuda a vacunarse, que son temas de cuidado, en temas de tener alergias, por ejemplo, que puede suceder, en temas de pronto de tener una baja inmunidad, sí, cuando tienen enfermedades autoinmunes, de pronto, hay que valorar si es bueno o no colocarse la vacuna. En temas en los que existe, en personas que están tomando anticoagulantes, por ejemplo, también es otro tema que hay que manejarlo con mucho cuidado, en donde no se recomienda la vacuna. En el resto de personas, está totalmente indicado, pueden usar cualquiera de estas vacunas. Doctor, ya se ha hecho la vacunación a más de un millón de personas. Los datos nos están señalando este tema. ¿Qué datos tenemos acá de la zona norte del país? Limbabura, Carches, Maralda, Sucumbidos. ¿Y cuál es la segunda etapa de lo que tiene que ver a la vacunación? Qué bueno que se haga también ya a docentes. Este fin de semana veíamos que algunos docentes se estaban ya vacunando. ¿Cuál es el objetivo de continuar? ¿Cómo están estas fases de vacunación acá en el país? Bueno, comentarle que tenemos resultados bastante esperanzadores. Nosotros tenemos ya en zona uno, estamos bordeando los cien mil vacunados, cerca de los cien mil vacunados ya en zona uno, que correspondiente esmeraldas, Limbabura, Carches, Sucumbíos. ¿Sí? En primeras dosis hemos puesto a 71 mil 563 personas exactamente y en segunda dosis 19 mil 81 personas. Eso es lo que nosotros tenemos como dato acá. Comentar también que a nivel país nosotros estamos colocando más de 50 mil dosis diarias y eso también responde a un esfuerzo bastante grande de nuestro personal de salud. Eso me parece muy interesante, doctor. Ahora las indicaciones, ¿qué pasa con las mujeres embarazadas? Usted señalaba alguna persona que de pronto en casa tuvo algún familiar que estaba con COVID. Hay algunas personas que tienen 60 años y que de alguna manera dicen ¿por qué no fuimos tomados en cuenta por el IES? Que mañana estará ya procediendo a la vacunación de acuerdo a una agenda por por parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Se entiende que una persona se jubila a los 60 años, pero se está vacunando a partir de los 65 años. ¿Cómo se está coordinando para que el IES y otras entidades de salud puedan sumarse y no tener solo 50 mil vacunados, que es una buena cifra, sino pues seguir aumentando y que estas cosas vayan mejorando y optimizándose con el apoyo como usted señalaba de los GATS, de las universidades, en este caso también de las instituciones de coordinación, como las gobernaciones, que vienen cumpliendo también un papel muy importante en esta etapa de vacunación acá en el país. Así es, todos ellos cumplen, creo, un rol fundamental y hemos visto a gobernadores muy empoderados, hemos visto también a alcaldes muy empoderados, que no solo han apoyado en temas logísticos, sino inclusive con presupuesto para contratación de personal de salud. Entonces, bienvenido todos los municipios que también quieran aportar en ese sentido. Nosotros estamos para trabajar conjuntamente y pues a través del alineamiento del MSP podemos siempre trabajar y crear muchas cosas buenas, ¿no? Ahora, nosotros pues estamos trabajando en una idea lógica de empezar a vacunar a las personas que hemos considerado están en primera línea, son más vulnerables, pero hay otras personas que también tienen derecho a la vacuna y en eso estamos súper claros, no, no hay discusión en eso, pero alguien tenía que ser primero, ¿sí? O sea, perdón, voy a hacer una comparación un poco hasta coloquial, pero cuando vamos al banco, o sea, alguien es primero y alguien es último, ¿sí? Alguien está primero en la fila y alguien está el último en la fila, ¿sí? Y tenemos una fila adicional en donde se hace pasar a las personas que están embarazadas, adultos mayores, esto en un banco, ¿no es cierto? Esto es un poquito más grande y funciona con una lógica similar de que nosotros podamos visualizar quiénes están en más contacto con el COVID. ¿Quién está en más contacto con personas COVID? Todos los días, a cada momento. El personal de salud, indudable que el personal de salud tiene que ser vacunado, creo que es algo bastante lógico. Nuestros adultos mayores, que sabemos que la más alta mortalidad ocurre justamente en este grupo etario, ¿cómo no vacunar a nuestros adultos mayores que han dado tanto por nosotros y que son los gestores de lo que hoy por hoy somos cada uno? Entonces, qué bueno, qué bueno vacunar a adultos mayores, vacunar a la policía, ¿no? Fuerza pública, a los militares que han estado todo el tiempo también al frente, a los bomberos, al personal de recolección de desechos, por supuesto, a los docentes también, con la idea también de ir retomando el tema de las clases, personal de sectores estratégicos, población vulnerable, creo que eso es súper importante. Y claro, claro, por supuesto que se ha hecho en tema de adultos mayores quienes tienen más de 65 años, por concepto, el adulto mayor es la persona que tiene más de 65 años, de 65 para arriba, ya. Entonces, sí, pero por supuesto que va a llegar también en un momento dado una fase en la que se va a vacunar al de 60 y a todas las edades por sobre los 18 años, pero alguien tenía que ser primero. Y obviamente, pues, se ha establecido de esa forma vacunar a las primeras personas en base a criterios de prioridades, de vulnerabilidades, de grupos que consideramos debían estar ahí. Es eso básicamente cómo se lo ha hecho, pero todos a la final, todos, Dios mediante, van a tener la oportunidad de vacunarse en su momento. Así que, progresivamente, vamos a seguir vacunando, ¿sí? Nosotros tenemos planteado colocar dos millones de vacunas hasta el 24 de mayo. Eso se ha planteado este gobierno, nosotros lo estamos ejecutando, lo vamos a hacer. El plan vacunarse contra la COVID-19 avanza a paso firme. Cada vez son más los ciudadanos que reciben las dosis en Ecuador y, pues, nosotros estamos bastante satisfechos por eso. Han habido novedades, han habido situaciones, ha habido momentos críticos en los que ha habido demoras, etcétera. Sin embargo, hemos podido conversar con cada una de las personas que se han vacunado en momentos determinados en que hemos realizado las visitas y ellos salen muy contentos, muy contentos porque el proceso cada vez es más ágil. A la final, ellos logran ese objetivo de colocarse una vacuna y eso también es algo muy valioso y esperanzador, no sólo para esa persona, sino para sus seres queridos. Muchos periodistas, muchos comunicadores y familiares en la casa han fallecido. Esta situación, pues, se ha tornado cada vez más preocupante. Hay algunas personas que están a la espera de unidades de cuidado intensivo en los hospitales. ¿Cuál sería su recomendación una vez de que se están tomando algunas medidas justamente con el confinamiento estos fines de semana y sobre todo, pues, en el uso de la mascarilla, lavado de manos y otras recomendaciones precisamente a los primeros síntomas? Eso es la clave. Algunos médicos me han señalado de que hay que, el primer síntoma, pues, acudir a los especialistas para evitar que se afecten los pulmones, como han habido algunos casos. Las cifras de muertos son altas en el país, sin embargo, vemos de que se ha reducido, especialmente en Guayaquil, en Quito, la situación es muy compleja y en otras ciudades del país. ¿Cuáles son las provincias más complicadas, señor viceministro? Bueno, tenemos provincias bastante complicadas en tema COVID. Yo creo que sí tenemos que enfocarnos muchísimo en el tema de la prevención. Nosotros tenemos provincias como Pichincha, Guayas, Inbabura mismo, ¿sí? Cotopaxi, Azuay, Tungurahua, El Oro, son las que tienen un porcentaje de ocupación cama más elevado. Y, pues, son provincias en las que hay que trabajar muchísimo, ¿no? Loja, Loja también. Bien. Básicamente, básicamente, nosotros debemos evitar reunirnos con otra gente. Hay un momento en que todos bajamos la guardia y es el momento de alimentarnos, porque ahí todos nos quitamos la mascarilla. Y realmente es un momento en el que debemos considerar hasta con quién comemos y a qué distancia comemos, ¿sí? O a ver si es que nos turnamos en horarios y nos damos modos para evitar contagiarnos con el compañero de trabajo, con la misma familia. A veces, ¿no? En los días sábados, domingos, feriados, incluso a veces entre semana, hay mucha gente que decide acercarse a visitar a sus abuelitos, a su familia. Dejemos para otro momento. Dejemos para otro momento, utilicemos el teléfono, hagamos una videollamada. Yo creo que la mejor muestra de cariño en este momento es más bien cuidar de la salud de la otra persona. Así que, más bien, invitamos a sensibilizarnos de esto y a evitar poner en riesgo la vida de otras personas, evitar poner en riesgo nuestra propia vida, lavándonos las manos, usando la mascarilla, manteniendo el distanciamiento, evitando estar en sitios donde confluye demasiada gente. Yo quisiera que este mensaje realmente llegue a todas las personas y que podamos tener esa capacidad y responsabilidad también y disciplina de poder hacer esto que son las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública. Doctor, quiero agradecerle por esta deferencia para el vanguardista y pues comprometer justamente que la gente se siga uniendo a esta campaña de vacunación. La meta es realmente alta de hasta el veinticuatro de mayo cumplir con dos millones de vacunados acá en el país. Queremos agradecerle doctor sus palabras finales para la gente del Ecuador, nos están escribiendo también de Italia, de Europa, especialmente de España, de Estados Unidos, en donde también hay muchos ecuatorianos que están buscando la manera de acceder a las vacunas. Esta es una pandemia mundial que nos ha cambiado la vida a todos y que debemos tomar las precauciones, sobre todo en lo que tiene que ver la alimentación. Se habla de que justamente el estado físico también es muy importante, una adecuada alimentación y sobre todo pues los cuidados que usted señalaba. Sus palabras finales, doctor, como viceministro de salud pública, una alta responsabilidad en estos últimos días del gobierno del presidente Lenín Moreno. Así es, muchísimas gracias. Bueno, decirles que confíen en el Ministerio de Salud Pública, nosotros estamos trabajando para brindar todo los servicios y atención de salud, no solo en temas de vacuna, estamos trabajando también para poder seguir entregando ventiladores en diferentes ciudades del país, lo hemos hecho ya en Inbabura, se lo ha hecho también en otros hospitales, en Quito, por ejemplo, Pablo Arturo Suárez, Eugenio Espejo, Hospital Enrique Garcés. Este, esta semana que pasó, nosotros justamente también recibimos una donación de la Embajada de Estados Unidos de ocho ventiladores que también servirán para la lucha contra el COVID, pero más allá de eso y de los esfuerzos que podamos hacer con la compra de dispositivos, de insumos, con el personal que se contrata con todo el equipamiento y toda la logística y todas las ganas que le ponemos nosotros, lo más importante es ya evitar el contagio, evitar seguirnos contagiando, o sea, pongámosle un pare a esa situación, pongámosle disciplina, pongámosle amor y cada uno de nosotros debe ya entender que no debemos descuidarnos, no podemos bajar la guardia, que es un tema de cada individuo, de cada familia, de cada comunidad, que debe evitar hacer reuniones, que deben evitar exponerse innecesariamente, porque después podemos contagiarnos y lamentablemente no siempre tiene un feliz término esta enfermedad, muchas personas se nos han adelantado, muchas personas también se han curado, han sido dadas de alta, tenemos miles de personas que lograron salvarse, que hoy por hoy agradecen y están vivas que pudieron curarse, pero otras personas también se nos adelantaron, se nos adelantaron a lo que nosotros llamamos la muerte, así que creo que sí es importante cuidarnos, 40,858 altas hospitalarias a nivel país, que creo que es una cifra bastante interesante y 3,329,582 personas recuperadas, una cifra muy bonita, pero también recordemos que hay cifras de muerte, debemos cuidarnos y debemos nosotros crear conciencia, no sólo en nosotros, sino en quienes nos rodean, para evitar por favor sigamos las normas de bioseguridad que recomienda el Ministerio de Salud Pública, muchas gracias. No bajemos la guardia, eso es lo importante, muchísimas gracias a nuestro invitado, el doctor Salomón Proaño, viceministro de Salud Pública de el país, estaremos muy atentos al trabajo que cumple el Ministerio y justamente en esta campaña permanente de lavado de manos, del uso de la mascarilla y pues manteniendo el distanciamiento y sobre todo lo que decía, evitemos lo que es las reuniones, las fiestas, se están suspendidos los matrimonios y también pues los cumpleaños, eso es muy importante. Doctor, muchísimas gracias, una buena noche, cuídese y pues esperamos seguir adelante y salir lo más pronto posible de esta pandemia que como decíamos, no es sólo de Ecuador, sino del mundo entero. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Salomón Proaño, viceministro de Salud Pública, aquí en El Vanguardista, estamos junto a ustedes con entrevistas, invitados y la información inmediata cuando la noticia se produce. Síganos en nuestras redes sociales, suscríbanse a nuestro canal YouTube y sobre todo también en nuestras cuentas de Facebook, de Twitter, de Instagram y en nuestra página web www.elvanguardistaonline.com. Señoras y señores, muy buenas noches, éxitos en esta nueva semana de labores en este mes de mayo que esperamos sea positivo para todos y cada uno de ustedes con salud, con bienestar en sus familias. Buenas noches. Gracias por acompañarnos en El Vanguardista Radio y Televisión. Líderes en información. Síganos en nuestra página web www.elvanguardistaonline.com.